Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor, bienvenidos a casa. En el día de hoy lo que vamos a hacer es masa madre. La idea de hacer masa madre es que en los próximos videos que vamos a hacer pan, vamos a hacer pan con levadura y pan con masa madre. Entonces ahí te vas a preguntar, ¿y cómo es la masa madre? Entonces, bueno, por eso lo vamos a hacer ahora. Es una forma muy fácil la que tenemos que hacer masa madre. Por supuesto que hay muchos libros, muchas teorías y muchas técnicas de cómo hacerlo. En este caso te digo, ¿cómo lo hago yo y cómo nunca me falla? Por lo general yo utilizo la masa madre, por supuesto, cuando lo quiero hacer por gusto, pero también cuando me veo en la necesidad de hacer pan o cuestiones de panadería y no tengo levadura a mano, es decir, no tengo el proveedor, no tengo dónde comprar u otro tipo de inconvenientes. Entonces por eso es muy bueno que se pasen a hacer panes o elementos de panadería o materias primas de panadería, pero con la técnica de masa madre. En realidad la mayoría de las panaderías antiguas acá de Buenos Aires usan siempre la técnica de masa madre y se apoyan mucho con la levadura, pero el fuerte es de hacer de su masa madre. Para hacer masa madre, ya te digo, ¿cómo lo hacemos? Ya estamos arrancando, tenemos todo preparado, pero te digo mi técnica. Partes iguales de harina y de agua. Partes iguales yo por lo general utilizo 40 gramos de harina y 40 gramos, aunque te pongas que mentira, o centímetros cúbicos de agua. Digo, por si no tenés dónde medirla, a pesar el agua, que el agua, un kilo de agua es un litro, entonces de esa forma lo vas teniendo en partes iguales. Yo utilizo 40 centímetros cúbicos o 40 gramos, ¿por qué? Porque como lo hago en 5 días, al final llego con 200 gramos de harina y 200 centímetros cúbicos de agua. Si lo querés hacer a ojo, mucha gente lo hace a ojo, lo hace por cantidades. Yo por lo general la textura que busco es que tenga una textura cremosa. Muchos buscan una textura más líquida, otros una textura más compacta, pero no hay problema, de una forma, de otra o de otra va a quedar. Inclusive las harinas, yo lo hago con harina integral, pero lo podés hacer con harina 3 ceros, inclusive con la 4 ceros también lo podés hacer y te va a quedar. Pero bueno, esto tiene que ver con la mano o con el gusto de cada uno. Bueno, quédate ahí que ya estamos arrancando y al final del video te tiro unos tips más, así no fallás haciendo la masa madre y la vas a poder bordar durante cuánto tiempo? Por años, años, años y años con tu misma masa madre. Así que bueno, a prepararse y a disfrutar. Así que bueno, acá estamos. Para hacer masa madre, como te decía, en realidad es muy muy fácil. Si el pan lo querés hacer un día sábado, haces masa madre de lunes a viernes, o sea, la preparás de lunes a viernes, y lo que haces que es, el lunes, fíjate que estoy armando en este tipo de frascos, puede ser frasco de mermelada, como te muestro también, en un frasco que vos quieras, o en un tupper, inclusive con tapa mejor, entonces colocas partes iguales de harina y de agua. Acordate, harina, tres ceros, cuatro ceros, yo estoy usando harina integral, cualquier harina, y el agua y la harina yo la medí o la apesé, pero también lo podés ir haciendo a ojo, por eso no te hagas ningún problema. Luego esto lo dejas en un estante, acordate de un estante en la cocina, acordate siempre hablando de la cocina de tu casa, temperatura ideal sería 25 grados, entre 24 y 26 grados, eso sería lo ideal. Vas a ver también en otras recetas de masa madre que te dicen que si usas agua regular, agua de la canilla, que tenés que hacer evaporar el cloro, es decir, dejar un poco el agua que se ventile, que se le vaya un poco el cloro, pero yo lo hago directamente con el agua de la canilla y nunca tengo problemas. Y bueno, vamos haciéndolo de a poquito. Fijate la textura, yo siempre busco que la textura sea cremosa, pero en otras recetas va a ser que la textura es a lo mejor un poco más de empasta, otros un poco más líquida, pero queda siempre, en ese sentido no te hagas ningún problema. Entonces acordate, todos los días, yo siempre estoy usando 40 y 40, puedo ser 30 y 30, 50 y 50, depende de la cantidad que necesites. Ideal si nunca hiciste pan que hagas poquita cantidad. Y entonces después, por ejemplo, tenés medio frasco de masa madre, en mi caso, y bueno, si uso un cuarto, listo, uso un cuarto, acordate de las recetas, te van a pedir qué cantidad de masa madre, te van a decir tantos gramos de masa madre, como quien te dice tantos gramos de harina o de levadura. La masa madre que te cae en el frasco, la seguís alimentando todos los días, partes iguales de harina y de agua, de harina y de agua, vas usando y la seguís alimentando. Y entonces de esa forma te dura un montón la masa madre. Eso no es que te dure, vos la vas renovando, digamos, ¿no? Así, en ese sentido no te das drama. Si ves que hace mucho calor en la cocina, acordate, como te decía antes, utilízate la heladera, como para que no se te eche a perder, y listo. Va a ser que es muy muy fácil hacer masa madre. Si lo haces con... Yo por lo que pasa me gusta hacer panas integrales, pero si no, si querés hacerla directamente con harina blanca, la haces con harina blanca, depende del tipo de panadería que quieras hacer vos. Pero ves de a poquito, fijate la textura, que tiene que ser cremoso. Fíjate, siempre es... Yo por lo general o costumbre siempre pongo antes el agua, después la harina. Siempre lo que sí, mezclala bien, que no te queden como grumos, ¿eh? O pelotitas de harina. Y acordate siempre que es la práctica, ¿eh? No te hagas problemas si los primeros panes no te salen bien cuando empiezas a hacer panes. Siempre es la práctica. Cuanto más practiques, más fácil va a ser para vos. Bueno, la masa madre que hiciste, guardarla. Depende de la cantidad que necesites, la vas usando. Acordate que si no la usas, la guardas en la heladera. Mirá que hay panaderías que se jactan, que tienen, por ejemplo, la masa madre de ellos que la vienen usando desde hace más de 100 años. Fíjate la cantidad de tiempo que la podes usar. A otras panaderías mucho más también. Pero bueno, te dura todo el tiempo que vos quieras mientras que la cuides. Si la vas a estar alimentando, bueno, esto sí dejarlo a temperatura ambiente. Siempre y cuando estemos hablando, por ejemplo, en cocinas domésticas. Acordate que una cocina de panadería, una cocina de restaurante, el calor es mucho más intenso. Y ahí sí vas a tener la necesidad de guardarlas en la heladera. Ahora que llegaste hasta acá, te habrás dado cuenta que es más fácil hacer masa madre que hacerte un café o hacerte un mate cocido. No me quiero olvidar, muchísimas gracias a toda la gente que se está suscribiendo, a toda la gente que pone el me gusta. Comentame cualquier duda que tengas acá abajo, se vienen los panes. Así que bueno, que disfrutes de tu masa madre, de tus panes, de tu cocina, que tengas muy buena vida. Y nos estamos viendo el próximo video. ¡Gracias!